No me hagan los romperos que no los hipocita Para saludar a los organizadores Me refiero a la familia González Saucedo Para la familia Saucedo Sánchez Familia Moreno Saucedo Familia Cancilla Saucedo De la misma manera saludamos a la familia Sebastián Saucedo Familia Aquilano Saucedo Familia Ávila Saucedo Familia Ángel Saucedo Familia es este baile de más y menos organizado Para todos y cada uno de ustedes Donde tenemos el gusto y el placer Que continúa adelante con ese tema Pues vamos a saludar y darme la bienvenida A la banda de Malinaco, el tremendísimo sureño Y vamos a saludar a la banda de Allá del rumbo de Calimaña Para todo mi bandito de La Pedrera De ver a su gusto, un placer estar En ese mismo lugar después de Pues como tres años que no nos parábamos Hoy estamos haciendo de este evento Pues algo especial para todos y cada uno de ustedes Esperamos y deseamos Que todo el mundo se vaya bien bailado Bien gozado A su casita ¡Sí, señor! Vamos a saludar al chino mayor Vamos a bailar como si estuviéramos en Chalma Bricando y jalando Para la banda de Malinaco presente ¡Vámonos, mi chico! ¡Esta noche! Sonido, mi maravillación, la vida La clave, el sabor Me han llegado todos mis dejados desde Tolujito a la Bella Por la organización de la Bella Por la organización de MTR Por ricos, picados, cachorros, el de Nando Por ricos, Rueva Auténticos Amazonas, tocales, plus Cachorros 81 y con... ¡Oh, Dios mío! ¡Sabe! ¡Vámonos, mi chico! ¡Aguien! ¡Sabros, survey! ¡Vámonos! ¡Ya llego, la comandad Notre Dame! ¡I domicilio, sabroso, amigos! ¡Vámonos, mi chico! ¡Bailaremos, mi chico! ¡San salvation! ¡Vamos a saludar a Yopilén, que al presente para Carlos y su canal, y su familia, que nos acompañen esta noche. ¡Bienvenidos! ¡Sí, señor! ¡Esta noche! ¡Vamos a saludar a Yopilén! 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 Gracias.